¡Suscríbete! Como que cuando te avientas ya me di cuenta, miren, te avientas, lanzas y ¡pum! Ah, caray. Ok, eso creo que normalmente no pasaba, pero debe pasar. O si no, sí pegué ese back-to-back, este, ¿cómo se llama? Longshot. No, verga güey, creo que sí lo pegué. Verga sí lo pegué. Creo que sí lo pegué, Dios. Es que... no, no, no puede ser. A ver, si pego uno así otra vez... Creo que sí lo pegué, LOL. No. No. O sea, porque acabo... Acabo de ver el video y digo, no, pues a lo mejor lo lanzo más... Ahí no, ahí está. Si es de... si es de que pasa eso. Pero pues, de todos modos vamos a intentar ese porque como que no nos gusta mucho. Ahí viene un Reload Knack. Por eso estoy yendo. Eh... Y también por un Zoom Load. Pero como que el Zoom Load no sale y luego derriban esa cosa y ya vale. Por cierto, si no saben dónde están, están hasta allá. Así que... Así que sí, vamos a darle que... La vez pasada me tardé como... En realidad... Simplemente fíjense cuántas muertes llevo, ¿ok? 198 muertes. Me estoy pasando la campaña. Pero pues no es para tanto que muera 198 veces. Pero no le hacen. Entonces es que voy a pegar este trickshot. Con un Reload Knack. Aunque es bastante, bastante difícil porque... La distancia y los Nose Cups... Es algo que en Black Ops 3 no se dice mucho. Y es que... Encontré este spot, bueno... No lo encontré. Lo vi en YouTube, pero el... O sea... Me pasé del spot donde se supone... Eh... Tenías que quedarte. Era allá arriba. O sea... Caes de allá arriba y ya te caen aquí y matas a estos tipos, ¿no? Pero... Era allá arriba como en un cuarto. Pero yo digo que estaba muy barrel stuff y como muy chiquito como para hacer este... Trickshot. Eh... También he visto unos que lo pegan desde aquí. Pero no te da tiempo, como ven. Ahí se caen todos los tipos. Y a lo mucho le pegas a los Dragonfires y todo eso. Pero... Eh... Y... Descubrí que... Puedes subirte aquí. Es un glitch. Pero después de aquí ya no sé porque... No te conviene mucho. No sé... Es algo complicado. Porque... Miren... Así... Y te caes mucho ahí. Pero sí. Yo lo estoy haciendo desde acá. O sea... Imagínense qué tan distant va a ser si lo pego. Si yo pienso pegarlo alguna vez. Genial. Obviamente le agrego un poco de Popscow para... Aumentar este... Todo esto. La calidad del trickshot y todo eso, claro que sí. Aquí. Y también... Hay veces que me subo aquí pero como que... ¡Oh! Genial. ¡Larguémonos de aquí! Así de... Impreciso. O sea, así de... Difícil es pegarlo. Aparte de que obviamente la mira el Sniper. Vean esto. Los cuatro puntitos ahí marcados. Mira, el Sniper... No manches. Ni agachándote se baja tanto. Genial. Pero bueno. Basta de... Wawara. Me dio... No, no, no. Este... Así que vamos a pegarlo. Ya cuando... Ya lo próximo que vean es el trickshot. Para ustedes habrán pasado como cinco minutos. No, menos. Un seg... Ni un segundo. Pero para mí ya han vencido como hasta días. Así que nos vemos hasta ahora. Pumas motiones... Desde el super árbol del extremo se puede acceder al muelle. ¡Vamos! Genial. Has estado, mamundo. Puma no tiene mujer. Puma no tiene marito. Pero tiene hijo puto. No mames, lo pegué. No mames. No mames. A ver. No mames. No mames. Güey, qué pedo. Lo pegué con reload, na... Puta madre wey. Puta madre Güey, qué pedo No sé si se alcanza a escuchar mi corazón En serio Ni madres, creo que se escucha Pero por Dios No mames Reload Esa distancia Puta madre Puma no tiene mujer Puma no tiene marido Pero tiene un hijo bruto Que se viste de amarillo Dios mío El mejor día de mi vida En serio, Puma se pasó a la final Dios Mío, había dejado de grabar Vi el partido Subí el video Me puse a jugarlo otra vez Y pego este Reloadnack, neta No Mames Si es que lo pegué A ver, vamos a retroceder un poco más en la grabación Puta madre El Reloadnack Me salió Y esa puta distance Perdonen si digo muchas groserías Pero nunca en mi vida Había pegado tan distance Y con un Reloadnack En mi vida había pegado un Reloadnack No mames Estoy temblando Bueno Supongo que aquí lo voy a terminar Ya saben Supongo que No sé qué voy a hacer mañana A lo mejor subo aulas O no sé No sé si vaya a subir este video mañana Intentaré que sí En serio Dejen Un like Es el mejor trickshot De mi vida De mi maldita vida Dios mío Like, favor, descrevense Yo soy Luis Carlos Desde aquí te mando un saludo Y nos vemos en otra Adiós El Pumas no tiene mujer El Pumas no tiene marido Pero tiene un hijo puto Que se vise de amarillo